Sonido binaural. Sonido 3D. Sonido binaural. 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 Gracias. Gracias. Gracias por la cheligota, Kike. Gracias también. Compártelo. Kike, abusar, llevado a los controles. Papá, que se marcha al verano, se va de las manos, atiende un segundo y escucha. Papá, que te noto muy raro y en ti no es normal. Coge ya la guitarra, anda a cambiar la cara, no tienes excusa. Papá, que no tengo remedio, me come los nervios, comienza a crear. Yo sé que te invaden la mente de modo inconsciente querer descansar. Pero no es el momento, déjate ya de cuento, porque el año pasado te vi disfrutar. Fantasma afuera, te quiero ver cada noche por la puerta. Caminito del ensayo por la cadera, por la sonrisa de oreja a oreja. Mientras yo espero, tu beso de buena noche en la cama mía. Que si supieras, papá, que no voy al sueño, hasta que no noto tu cara fría. Como te explico, papá, como te explico, me siento cual gigante cuando me dicen ole tu pares, ole tu pares, lo bien que lo hace. Ella está abuela, loca buscando tela, para en cuanto te vea, hacernos los disfraces. No te quiero escuchar, que antes ni de jurados ni de pamplinas, papá. Y piensa para mi todo lo que significa cantar contigo en la plaza militar. Ale duro, mamá, y venga que ya la espera me desespera, que por ti oigo una campana. Soñando la luz decai, que el alma me hace que sienta, hervir mi sangre de otra manera, de otra manera. Aplausos 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 Gracias. 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 Y si, si le gusta esto, señor alcalde, pa' usted recibo y yo le dejo todas estas luces pa' navidades. Si con la luz de tu sol se me mugra la razón, nunca permita que apura, ni a un deseado el corazón. A mi va con fuerza la llama cuando hablemos de amor. Y enciéndame, por favor, que yo cuando digo te quiero, nunca me triunfalo. ¡Gracias! Cualquier ruedo salta a ese hombre, ya no sé si es un tolero o un transforme. Si no está más fino con el cabote, cual poner la banderilla, digo yo. Ella es un mozo de espada, cambia la agua por aceite y con destornillador. Se me debe preocupar, te pija bien la muleta, pa' al fin a matarse a toro como si fuese más sin que el sepa. Pa' cualquier día pa' o ser, te veo un brico María. Y a su pa' tientale a mi chupa, tibia, por favor, antes de salir de casa. Deja la picha en el dormitorio, no saque la piedra en cualquier plaza. Si con la luz de tu sol, se me nubla la razón. Nunca permita que apura, ni a un deseado el corazón. A mi va con fuerza la llama cuando hablemos de amor. Y enciéndame, por favor, que yo cuando digo te quiero, nunca me triunfalo. A mi va con fuerza la llama cuando hablemos de amor. A mi va con fuerza la llama cuando hablemos de amor. de amor. Vamos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!